Adivina qué es esto. Mira, a ver, ¿a qué se te parece esto? ¿Tú crees que es una máscara de Halloween? Vamos a ver, vamos a ver. ¿O tú tal vez crees que es una máscara especial para poder respirar mejor en estos momentos? ¿Tú qué crees? A ver, mira. ¡Oh! ¿Tú crees que sí me voy para un party electrónico? ¡Esto es un party debajo del agua! No, pero esto no es un party debajo del agua, a ver. Pues nada de eso, mis amores. Les cuento que esto es un súper obsequio que les tengo este mes a ustedes. Porque ustedes se lo merecen. A todas mis seguidoras y a todos mis seguidores. Esto es una máscara LED rejuvenecedora. Te va a ayudar para el colágeno, te va a ayudar a poner la piel hermosa, te va a ayudar con las manchas. Y muchas de ustedes me han estado preguntando que qué es lo que me estoy haciendo porque mi piel ha mejorado muchísimo. Y yo les cuento que aparte de hacer mis remedios caseros, que me sirven un montón porque yo soy bien constante y me han ayudado a blanquear y a mejorar todo mi aspecto de la piel. También uso esta máscara. Y como sé que muchas de ustedes me escriben internamente y me dicen que les ayude, pues yo quise tener este detalle. Pero primero que todo, comparte este video para que te quede en tu muro y vas a saber cuáles son todos los requisitos que necesitas para poder ganarte esta máscara LED rejuvenecedora. Así que este mes voy a obsequiar esta máscara a una de ustedes. Quédense en este video, les voy a explicar para qué es esta máscara y al final les voy a explicar cuáles son los pasos que ustedes necesitan para podérsela ganar. Gratis, no tienen que pagar nada, se la voy a mandar a la puerta de su casa. Les voy a mostrar cómo funciona esta máscara, miren. Por acá, esta máscara tiene unos LEDs o unas luces aquí por dentro. Ustedes sí las ven, mírenlas ahí. Estas luces tienen unos colores, la voy a prender. Cada color de estos hace una cosa diferente en tu piel. Yo quiero que tú ahí me contestes estas tres preguntas para saber si sí necesitas esta máscara o no. Número uno. ¿A ti no te pasa que de un momento a otro empezaste a ver unas manchitas, unas pequitas, unas manchitas por aquí, o unas manchitas por acá? ¿Te pasa eso? Dime, a ver, contéstame ahí abajo si sí te pasa eso. Número dos. ¿Tú de un momento a otro empezaste a ver más arrugas aquí o más arrugas acá o unas arruguitas aquí? ¿O de repente no te diste cuenta y ya tienes muchas arrugas y piensas que es tarde? O número tres. ¿Te levantas y ves tu piel como seca, como marchita, sin losanía? A ver, contéstame ahí. Si a ti te pasa una de esas cosas, déjame decirte que este regalo, este obsequio es para ti y te va a caer como anillo al dedo. Porque el día 20 de octubre, entre todos ustedes, voy a hacer el obsequio de esta máscara y la voy a enviar a la puerta de la casa de ustedes sin pagar ni un peso. Miren, les voy a mostrar para lo que sirve esta máscara. Esta máscara tiene aquí un control, ¿ustedes lo ven? Este control tiene unas intensidades. Este control lo que hace es que nos ayuda a cambiar de color la máscara y nos ayuda a ponerle intensidad al color. Entonces, por ejemplo, fíjense ahí, voy a oprimirle que nos dé más intensidad al color, ¿sí ven? Que se va poniendo más fuerte. Y también que nos quite la intensidad. Pero les voy a contar para qué es cada color. El color rojo nos ayuda a mejorar la actividad celular, nos ayuda a promover el colágeno. Es reafirmante, nos ayuda a cerrar los poros, mejora las manchas y disminuye arrugas. El color verde estabiliza y balancea la piel y nos ayuda a reducir nuestra producción de grasa. Además de todo, nos va a ayudar a hacer un drenaje linfático en nuestra piel. El color azul, este nos ayuda a que la piel libere oxígeno. Y por ende es antibacterial, o sea que nos va a ayudar cuando tenemos acné a que mejore y nos va a ayudar a desinflamar la piel. El color blanco nos acelera el metabolismo y nos ayuda a activar la piel. Y este color púrpura o morado nos ayuda a cicatrizar y a reparar la piel. Oiga, esto es la machera porque uno de mis seguidores, una de ustedes o uno de ustedes se va a poder llevar esta mascarilla. Esto es lo que usan en los spas para aplicar y para hacer tratamientos en la piel. Y yo te lo voy a mandar a tu casa, míralo así, te lo voy a mandar gratis. ¿Cuáles son las condiciones? Número uno, tienes que seguirme en mis tres redes sociales. Marielena Suárez 40 en Facebook e Instagram y Marielena Suárez en YouTube. Número dos, tienes que etiquetar aquí abajo en este video a los amigos tuyos. Número tres, por supuesto tienes que darle like a este video y compartirlo. Y número cuatro, tienes que comentar aquí abajo cuál es el mayor problema de piel que tú tienes. Este sorteo inicia este 5 de octubre del 2020 en mis tres redes sociales. Y finalizará el 19 de octubre a las 00 horas Miami. El día 20 de octubre se dirigirá a la ganadora o al ganador verificando que cumpla todos los pasos. Mucho ojo con lo siguiente, por tu seguridad, ni para este obsequio, ni absolutamente para nada. Yo te voy a pedir ni tus datos personales, ni mucho menos tus datos bancarios. Tú no tienes que darme ni números de tarjeta de crédito, ni números de tarjeta de débito. Mucho menos tienes que darme claves. Yo personalmente me estaré comunicando con la persona ganadora para que me dé sus datos y así poderle hacer llegar el regalo. Mis amores, este es el regalo que les traigo el mes de octubre. Espero les guste muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sé que la persona que se lo gane lo va a aprovechar al máximo. Así que no se te olvide, comparte este video para que lo vuelvas a ver y puedas saber las cuatro condiciones que tienes que seguir. Gracias a todos ustedes por apoyarme siempre y gracias por estar aquí. Espero que se animen a participar de este regalo tan hermoso. Les mando miles de besitos y nos vemos pronto, chicas. Adiós. Adiós.